Yo sé que a veces tu mujer Hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sí, ningún valor Pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también Por mí lloraste alguna vez Y por mis besos yo sé que Tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender Que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé Que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Y por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Lo dices tú, lo digo yo Palabras sí, ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces tú A veces tú, a veces yo Pequeñas cosas del amor Na, 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 na pping chiste Senhor Para mi bodies A veces tú, a veces tú tú A veces tú, a veces tú A veces tú, a veces tú A veces tú, a veces tú